¿Cómo están, raza? Vamos a continuar aquí con la raza de innovación. Le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la raza, toda la paisanada que se encuentra por la Unión Americana. Próximamente, a partir de agosto, por allá nos vemos, raza, por toda la 35, van a dar el palomo del gorrión para allá, para acá, para acá, para todos lados. Si quieren una fecha, ahí con mi comadre Berenice, ahí los teléfonos, ahí vienen los teléfonos de contrataciones en la Unión Americana. Le mando un fuerte abrazo a toda la pegofebre, a toda la raza de la chona, a toda la raza de todo Arroyo, a Ramberry, a Norega, a toda nuestra gente acá del sur del estado. Pero vámonos a continuar con otra, compadre. ¿Cuál es, compadre? ¿Cómo se llama la rola? ¿Cuál sigue? Bueno, el destino. Vamos a ver qué tal los años. ¡Vámonos! Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solita, que maldices a mi suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena, ya que Dios le había pedido que me quiera más que a ti. Dios me ha dado ese capricho, que he venido a perderse un día, para hacerte yo en la vida, lo que tú me hiciste a mí. Ya no ves como el destino, no cobra y nada olvida. Ya no ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede! Ya sabías que en la revancha te tenía que hacer perder. ¡Ay, te dejo mi desprecio! Yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Ya no ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Ya no ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede! Yo sabía que en la revancha me tenía que hacer perder. ¡Ay, te dejo mi desprecio! Yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Si te dejaba, ay, te dejo decí... ¡Ay, el barco! ¡Ay Guau! Gracias.